Esta es la última para todos ustedes queridos conciudadanos en esta, nuestra comunidad. Con todo el amor del mundo, de hasta el fondo para ustedes, alimentame. 3, 2, action. 3, 2, action. 3, 2, action. 4, action. 4, action. 5, action. 5, action. Ya no existe nada nuevo, ahora solo queda la intención. Los días vienen y la distancia nos empara cada vez más. Algunas noches solo quiero tu calor y lo único que deseo es... Estar dentro de ti. 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 Gracias a todos. Muchas gracias.